Me permito informar el proceso de adquisición del inmueble ubicado en la calle 32 Oriente 202, Colonia Mártires del Trabajo, en la ciudad de Puebla. El año pasado, el Congreso del Estado solicitó apoyo al Gobierno del Estado para la construcción de una nueva sede para el Poder Legislativo. En su momento, el entonces gobernador Miguel Barbosa se comprometió a construir una nueva sede para el Honorable Congreso del Estado. En este contexto, se realizó una búsqueda del inmueble que contara con las condiciones adecuadas para este propósito. Las características que se consideraron fueron ubicación en zona de monumentos, que contara con la mayor superficie posible, que estuviera libre de construcciones, libre de todo gravamen y disponible a la venta. Tomando lo anterior en consideración, el citado predio cumple con las características, destacando la escritura de propiedad legalmente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, libre de todo gravamen. Forma regular, con una superficie de 11.906 metros cuadrados. Conexión inmediata a todos los servicios, como son agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica e infraestructura de voz y datos. Tiene conectividad a través de dos vialidades primarias, que son la Calzada Ignacio Zaragoza y el Boulevard 5 de Mayo. Además, proximidad con equipamiento urbano estratégico, como es el Centro Expositor, Casa Guayo, Casa Puebla, diversas oficinas gubernamentales, así como los estadios y plazas comerciales. La adquisición se llevó a cabo por el Banco Estatal de Tierra, que tiene un procedimiento dentro de su normativa interna, que consiste en el análisis del inmueble, la apuesta a consideración del Comité Técnico, la realización de las gestiones administrativas correspondientes, para culminar en la firma de la escritura. En este contexto, se llevó a cabo la adquisición conforme a la normatividad aplicable por un monto de 86 millones 552 mil 156 pesos con 97 centavos, monto que tuvo como referencia el avalúo comercial emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado. Es importante mencionar que los avalúos realizados por dicha entidad se emiten conforme a una metodología que establece los precios vigentes en el mercado.